Y esto va para todos los paisanos que les gustan los corridos costeños y eches de tumbaleros Voy a cantar un corrido a todos mis compañeros Se murió Tino Rodríguez por la misión del dinero Se murió Tino Rodríguez por la misión del dinero Ay, la señora de Anchaya era la que le insistía que matara a Bernabé y quedara libre a su hija que matara a Bernabé y quedara libre a su hija Ay, dice, vamos a hablar Yo lo digo con esmero Te ganas una automática y cien pesos en dinero Te ganas una automática y cien pesos en dinero Para la costa grande y costa chica de Oaxaca y de Guerrero Ay, dice Tino Rodríguez Yo tengo cuatro muchachos Le damos por el pantano Yo tengo cuatro muchachos Le damos por el pantano Cuando Tino le tiró Bernabé estaba dormido Pero con ansia a la muerte Todavía le quemó un tiro Pero con ansia a la muerte Todavía le quemó un tiro Ay, dice Tino Rodríguez Como queriendo llorar Lo que le encargo muchachos No me vayan a dejar Lo que le encargo muchachos No me vayan a dejar Los compañeros de Tino Ay, no más daban la vuelta Para poderlo dejar Le quitaron la escopeta Para poderlo dejar Le quitaron la escopeta Ya me voy a despedir De todos mis compañeros Se murió Tino Rodríguez Por la ambición del dinero Se murió Tino Rodríguez Por la ambición del dinero No me vayan a dejar